Música Otra vez el mientecito día Y ese santo Otra vez torcido Yo llegué a Santa Rosa hace unos 15 años A hacer una producción de teatro Que pudiera funcionar como un medio alternativo de comunicación Hice un trabajo con un grupo de jóvenes Y ellos se fueron formando y capacitando en diferentes técnicas artísticas Y ahora hacen trabajo de calle Ellos son independientes ya Rabona, ¿qué le estás haciendo a mi San Antonio? Déjalo como yo lo tenía Bueno, en realidad esta es mi vocación, es mi pasión, es lo que más me gusta hacer La productora con que trabajo se llama Imaginarios porque es una de las cosas que más me gusta hacer Imaginar, ver el futuro, por supuesto fundamentándome en lo que tenemos, en la memoria Y pensando en un futuro mejor y más humano para todos La idea es provocar reflexiones en estos jóvenes Hacerlos pensar Hacerlos visualizar otras posibilidades ¿Has visto cómo bailan los jovencitos y las muchachas? Se hacen un solo nudo Que no sabes cuál es él y cuál es ella Si hasta perras les dicen a las mujeres en sus canciones Últimamente estamos procurando tener temporadas y actividades culturales todos los meses Desde este centro de las artes se trabajan, como les mencioné, diferentes disciplinas artísticas De modo que pueda haber una actividad constante E imponentes balcones seculares Donde el hierro forjado imprimió fortaleza a la segura convivencia humana Y yo quisiera presentarles esta noche Denos su nombre, por favor ¿Quiénes la recuerdan? Ella vendía los boletos en la taquilla Ella es suyapa, ¿trabajó cuantos años aquí suyapa? Trece Trece años Y cuéntenos algún recuerdo Ya la puse en apuros ¿Cómo o lo que siente de estar aquí? Yo me recuerdo que cuando había películas prohibidas Era cuando más se me antonaba Bueno, entonces la idea también para darle créditos a todas las personas que han participado en este proyecto En realidad no podría decirles cuantas son porque son muchas Ustedes lo van a ver en el video, los que no lo han visto, los que ya lo vieron Se pueden dar cuenta que esta es una producción realizada con la comunidad Y tratando de recuperar esas personas que daban vida a este cine, incluyéndoles a ustedes De hecho, esa es una de las principales dificultades que se tiene O sea, hay el recurso humano, hay el espacio Pero los recursos económicos frescos es lo que más cuesta conseguir Y de hecho, en estos momentos, esa parte de gestión está bastante complicada El apreciar el arte y el participar del arte y de la cultura es un derecho que nos pertenece Lasimosamente no somos tan conscientes de ello Y en algunas ocasiones consideramos el arte, la cultura misma, que es lo que somos nosotros Como algo accesorio No hemos logrado entender en la sociedad, por diferentes razones No hemos logrado entender la importancia que ese tema tiene Y que en realidad nos pertenece, es nuestro Y es importante y necesario que podamos potenciarlo Así que yo no pienso solamente, repito, que sea importante, sino que es una necesidad Y en la medida que nos volvamos conscientes, vamos a poder disfrutar y aprovechar y ser mejores personas a partir de eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!